En otras cosas, casi un centenar de viviendas, una escuela y una iglesia sufrieron daños por un fuerte temblor, mire. Se registró a última hora de ayer en el occidente de El Salvador, aquí le tengo más imágenes de los rescatistas, fue de magnitud 5-1 en la escala Richter, un área asentada en una falla geológica local, fronteriza con Guatemala, no hubo heridos, pero sí destrozos a causa de este temblor. Al que siguieron 80 réplicas y contando, y que han venido afectando municipios como Aguachapán y San Lorenzo.